Vamos a empezar con este bloque con una biografía, una super biografía. ¿Y quién es? ¿Cuál es la biografía de cada biografía que editan? Son dependientes del jugador. ¿Y quién es? Por ejemplo, este de aquí, vean cuánto dura. ¡Eso! Super biografías peloteras. José Luis Torlaza, nació, creció. Como defensa de Barcelona, es el mejor delantero de Musiugruna. Se parece a Avatar. ¡Fín! ¡Fín! ¡Ay! Quiero que sepas que la recomendación... Aseguro algo. Perlaza tendrá un gran 2016, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Usted fue el que me dijo que... ¿Usted me ayuda a mí biográficamente? Perlaza tendrá un gran 2016. ¿Usted a mí me ayuda a hacer las biografías?